Estamos de regreso y otro tema que está sacudiendo al país y León no es ajeno es el movimiento universitario, la movilización de los jóvenes universitarios en solidaridad con Ayotzinapa, con los desaparecidos, los normalistas de Guerrero pero también con causas locales. Para platicar de esto, hemos invitado a dos jóvenes estudiantes de la Ibero, Jessica Sevilla y Lucía Muñoz. Bienvenidas ambas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Platíquenos cómo han abordado el tema, cómo lo ubican, cómo lo detectan, cómo surge entre ustedes la inquietud por este movimiento y qué piensan hacer después de esto. Bueno, la inquietud surge porque hace tiempo estuvo en León muy presente el movimiento Yo Soy 132. ¿Ustedes participaron? Sí. Y fue como igual ver cómo el país se estaba moviendo, pues hacia dónde, ¿no? Como se mueve el país, sí, pero hacia dónde vamos y por qué con gente que solamente nos está haciendo daño y bueno, ahorita con esto de Ayotzinapa vuelve a surgir, perdón, este, como ese mismo, esa misma, ese mismo enojo, esa misma inquietud, sí, pero esta vez, ajá, y es como ver que son estudiantes, pues ya es, o sea, el 132 igual, este, obviamente hubo gente que se lanzó contra estudiantes, pero ver cómo en ese momento ya eran 43 desaparecidos, en Guerrero, que ahorita Guerrero es una ciudad muy lastimada por muchas razones, y ver que, pues no solamente es Guerrero, también te das cuenta que León, este, está viviendo situaciones de violencia, es como querer arsar la voz y decir, bueno, ya nos cansamos de la violencia, este, ya no nos sentimos seguros, y como jóvenes traemos como esa inquietud de querer hacer algo, ¿no? porque es como lo que nos corresponde, ¿no? Mientras podamos hacer algo, vamos a hacerlo y proponer y hacer cosas, y bueno, lo que organizamos fueron unas jornadas en apoyo. ¿Ahí en la Ibero? En la Ibero. ¿Desde la semana pasada, desde que se dio la movilización nacional? No, apenas empezaron hoy, van a estar el día de hoy, martes y miércoles, y bueno, le apostamos como mucho a lo cultural, porque creemos que la cultura puede mover conciencias, entonces le apostamos mucho a lo que es la cultura, y a través de la cultura hicimos diferentes como propuestas, por ejemplo, hoy se hizo un performance, donde se presentan dos testimonios, y obviamente necesitamos como contextualizar a la gente, porque mucha gente no sabe lo que está pasando. ¿Tienen información sus jóvenes compañeros? Eso te iba a preguntar. Yo creo que surge justamente de ahí, de esta parte de nuestra indignación, aparte de la cuestión social y la realidad que se está viviendo, es el hecho de ver que no hay una participación estudiantil dentro de nuestra universidad y en otras tantas, es decir, ¿qué como jóvenes se está haciendo? Y de ahí surge como esta iniciativa de decir, yo creo que lo que conviene ahorita hacer en nuestro momento y en nuestra universidad, cuando menos, es concientizar, porque ni siquiera conocen la realidad. Pero han encontrado eco rápido, digo, yo no veía una movilización como la que se ve en los últimos días en León, en Guanajuato, hace muchísimo tiempo, digo, entiendo que no es el 100%, pero hay respuestas, ¿no? Sí, 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 sí ha habido. Afortunadamente, aunque, no sé, como esta esperanza de decir, ¿qué pasaría si hubiera todavía más respuesta? ¿Qué lograríamos? ¿Qué alcance tendríamos? Hay que hacer más cosas. Claro, sí. ¿Han entrado en contacto con otras universidades? Porque también se está generando un fenómeno de mucho diálogo, ¿no? Sí. Con otras instituciones. Pues hasta ahorita ha sido eso, el diálogo, y esperamos que siga este diálogo abierto para que se conjunte en hacer otro proyecto que no solo sea concientizar, sino que sí abarque ya proyectos y acciones en concreto. Pero hasta ahorita está como esta parte del diálogo. Hay grupos de otras instituciones, como la Universidad de Guanajuato, que se pronuncian más por una movilización, ya hicieron una marcha, piensan hacer otra el día de hoy. ¿Ustedes cómo están viendo esto? ¿De qué tipo debe ser la voz de los jóvenes? Es muy interesante porque, bueno, ya hemos platicado con algunos chavos de la UGE que están en contacto con chavos de la Ibero, de la Carrera de Relaciones Internacionales, que están proponiendo como ciertos comités para estar informando constantemente lo que se está pasando a nivel nacional, pero también a nivel local, porque siento también que nos hace falta informarnos acerca de nuestra ciudad y lo que está pasando y lo que ellos buscan o la finalidad que ellos tienen es esta, concientizar, informar y crear jóvenes activos, no tanto pasivos, porque León tiende a ser una ciudad un poco pasiva, como que ves este tipo de cosas y como que no reaccionamos, a lo mejor porque lo vemos muy lejos, pero ya cuando nos pasa a nosotros, entonces ya es como cuando reaccionas y lo que queremos es que no tengamos que esperarnos a que nos pase para reaccionar. Ayer asaltaron a un chavo o dos tipos en moto saliendo del Ibero, publicamos la nota aquí en Zona Franca, nos avisó su papá. O sea, nadie estamos exentos de lo que está pasando, ¿no? No, y en la Ibero creo que, bueno, no es la primera vez que asaltan, entonces sí está muy fuerte. La cuestión de violencia y de inseguridad sí está muy fuerte. ¿Y unirán reclamos de esta problemática local a la solidaridad nacional también? ¿También sus compañeros creen en esto? Porque también hay temor, de repente, a enfrentar a la autoridad local, ¿no? Yo creo que es como un proceso, también tomando un poco lo que nos decías de cómo se van a hacer acciones o cómo lo vemos, es un proceso. Por ejemplo, identificamos que en nuestra universidad ahorita estamos con el proceso de conocimiento, de concientización y posterior a eso empezar como la parte de acción, que a lo mejor es como decía la Universidad de Guanajuato, ya tiene esta parte de concientización y por eso ya está ahora en este plan de acción. Ellos me dijeron que se sorprendieron también de la respuesta a las convocatorias que hicieron, que no esperaban tanta respuesta. Sí, sí, sí. A lo mejor les pasa a los mismos a ustedes. Ha sido sorprendente, creo que sí. Sí, porque sí ha habido participación. ¿Cómo les ha ido en estas jornadas, en las performance, en todo esto? Pues bien, o sea, sí hay participación y muchísima participación de los estudiantes que apenas entran a la universidad, que creo que son los más motivados a estar en este tipo de cosas. Y bueno, es que a veces sí es muy complicado por cuestiones de exámenes o apatía o cuestiones de, pues no me está pasando a mí, pues lo dejo, ¿no? Pero sí he visto como un cambio muy grande de lo que fue el 132 ahorita. Hay mucha participación. Que surgió en Libero. Sí. Y pues yo creo que hay jóvenes que si están interesados en hacer algo y pues, no sé, tener la iniciativa y también que se vean acompañados por otros jóvenes que no son los únicos, que también tenemos inquietudes, como vernos acompañados en esto que queremos formar, pues una comunidad, ¿no? Donde estemos como dialogándonos, dialogando, informando y creando como este tipo de cosas que pues rara vez se dan. Muy bien. ¿Qué sigue luego de las jornadas por Ayotzinapa? ¿Qué más piensan hacer? ¿Lo van a pensar? ¿Lo tienen ya definido? Yo creo que, bueno, la primera parte es que no solo es Ayotzinapa, o sea, o no es ahorita como esta acción social de, bueno, ahorita toca Ayotzinapa, sino hacer esta conciencia de que es una problemática social, que nos ataña a todos y seguir como en este vínculo y en esta cercanía con los jóvenes y de alguna manera seguir haciendo jornadas o algo para que se entienda que es como cuestión de violencia, que no solo Ayotzinapa o no solo Guerrero, no solo Tlatlaya, sino que es más grande. Hay que recuperar la paz en México, en todos los centros. Sí, y bueno, por nuestra parte ahorita nos toca crear jóvenes más activos, más proactivos, y jóvenes que estén creando cosas, no que se queden tanto en, pues me espero a ver qué me dicen que haga, o me voy a esperar a ver en qué puedo participar, sino que realmente lo hagan porque se necesita participación, no solamente en este tipo de cosas, también en, pues, talleres artísticos, en todo. Entonces, es como seguir fomentando esta participación y seguir buscando gente que quiera participar en este tipo de cosas. Y, pues, más que nada que no tengan miedo. Muy bien. Pues yo les deseo que todo salga muy bien en sus jornadas y que cuando continúen y decidan hacer otras acciones, nos tengan informados, ¿no? A ver, ahí tenemos un cartel. Esta es la actividad de ustedes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a seguir platicando, ¿les parece? Ok. Que por lo que vaya evolucionando este movimiento de ustedes. Gracias, gracias. Vamos a decir que Lucía Muñoz es estudiante de Comunicación Social en la Ibero, y Jessica Sevilla, de Ingeniería Industrial. Sí. O sea, no hay límites en cuanto a la participación de que sean los grillos de ciencias políticas. No. Sino que la inquietud es general. Sí. Muy general. Muchísimas gracias, Jessica, Lucía. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a continuar. Hoy es la marcha, precisamente, de otros jóvenes universitarios, de la Universidad de Guanajuato y algunas organizaciones sociales. Por cierto, déjeme decirle que Zona Franca trataremos, lo intentaremos, esperemos no tener complicaciones tecnológicas para transmitir en vivo lo que pase en las dos marchas que se celebran a cabo hoy en León, a partir de las seis y media de la tarde. Está pendiente de la página de Zona Franca. Por ahí empezará a haber algunas transmisiones en streaming con lo que esté pasando en tiempo real en las movilizaciones de hoy. Voy a una pausa. Gracias. Gracias.